Acto de Contrición Oh Dios Omnipotente, arrepentido por las muchas culpas que he cometido contra vuestra Divina Majestad, vengo a solicitar de vuestra misericordia infinita, generoso perdón. Por la valiosa intercesión del Santísimo Patriarca, Señor San José, os suplico humildemente que me concedáis nuevas gracias para serviros y amaros, a fin de que después de haber combatido denodadamente en esta vida, tenga la dicha de alcanzar el galardón eterno a la hora de la muerte. Así sea. Día Cuarto Catecismo de San José ¿Qué nos recuerda el santo nombre de José? Este nombre divino presenta al alma una idea tan grata y dulce que la conmueve tiernamente cuando la boca le pronuncia. En efecto, es el nombre augusto del siervo fiel y prudente que ha establecido el Señor en su familia para hacer el sostén y el consuelo de su excelsa madre, su padre nutricio y su cooperador, digno en la ejecución de sus misericordiosos designios sobre la tierra. Este nombre, dice el piadoso Gerson, es de aquel a quien la madre de Dios, la reina del universo, llama a su señor, a quien el verbo hecho carne llama a su padre y a quien obedece. Es el nombre de un pobre artesano que sufre sin murmurar los rigores de una condición ajena y que en lugar del palacio de David, habita en la humilde cabaña de Nazaret, sin pretensiones de ambición ni envidia. Es el nombre de un patriarca localizado en una vida oscura, pero tan llena de méritos y de ejemplos, que nos da a cada uno la perfecta regla de conducta, tan segura como cristiana. Es el nombre de un justo, cuya vida sobre la tierra ha sido angelical, que tuvo la dicha de morir en presencia y en los brazos del Salvador del mundo. Es, por último, el nombre de un santo que se halla en el cielo en cuerpo y alma, el cual goza de gran poder cerca de la Santísima Trinidad. Nombre tan venerable y tan bendito que basta el tributarle honor para conducirnos a la posesión de un Dios. Que el santo nombre de José permanezca, pues, siempre en nuestra memoria y que por siempre esté grabado en nuestro corazón. José honrado por María Hijos míos, venid, os enseñaré el temor de Dios. Representémonos, almas cristianas, a nuestra buena madre que nos dirige esta invitación y nos dice, vayamos a su lado a aprender de su conducta, cómo debemos obrar para ser realmente sabios y asegurar nuestra salvación. Contestemos a su llamamiento y considerando hoy el honor que tributa a San José, comprenderemos que lo mejor que podemos hacer es honrarle a ejemplo suyo, tenerle una verdadera y sólida devoción. María ha honrado a José por deber, por gratitud y por motivos de fe y le manifestó ese respeto y homenaje con manifestaciones de especial deferencia, por los servicios que ha prestado y por la obediencia perfecta con que cumplía su voluntad. María ha honrado a San José porque en su calidad de esposa, según lo prescribía la ley del Señor, le debía respeto y sumisión. Le ha honrado igualmente y tenido la mayor veneración por gratitud, porque apreciaba toda su obnegación para con ella, y más aún, para con el niño Jesús. No hay ni habrá nadie capaz de comprender lo que pasaba en el corazón de esta divina madre, que amaba tan tiernamente a su adorable hijo y consideraba lo que su santo esposo hacía por él y por ella. Cuán grandes debían ser sus sentimientos de gratitud, sin duda no podía menos de manifestarlo, sobre todo cuando le veía entregarse a los penosos trabajos que eran los que únicamente aseguraban la subsistencia de la Santa Familia. Pero a estas razones naturales por las que María honraba a José se agregan otras muchas, del orden puramente sobrenatural y por consecuencias más excelentes. Y en efecto, María honraba a José porque le miraba como el representante de Dios cerca de ella, siendo por consecuencia su señor y amo a quien debía respeto, servicio y obediencia. María honraba a José porque le veía altamente honrado por Dios, que le había elevado la dignidad de padre adoptivo de su adorado hijo, y que le había confiado la guardia de aquel que es el único objeto de su complacencia. María honraba a San José como el intermediario por quien se le comunicaban los mandatos de Dios. En efecto, no ignoraba sus relaciones directas con los ángeles, y hasta qué grado el Espíritu Santo estaba en él para dirigirle en su conducta. Por último, María honraba a José porque era singularmente honrado por el niño Dios, que se había hecho su hijo adoptivo, y le manifestaba con tanto afecto su cariño y perfecta obediencia. Qué sentimientos despertaban en el alma respecto a su santo esposo, cuando veía al divino Salvador anticiparse a prevenir sus deseos y a darle tantas muestras de estimación y amor. Tales son los principales motivos por que la Santísima Virgen honraba a San José, motivos que la conducían a darle en todas circunstancias muestras de su respeto y su misión. Pero qué asunto, oh almas cristianas, se presenta a nuestra admiración. María saludada, llena de gracia por el ángel Gabriel, que hablaba en nombre del Altísimo, se complace en abatirse ante el humilde alcazano que el cielo le había dado por esposo. Qué homenaje tan glorioso para San José, la reina del cielo, se desvive por manifestarle su estima y veneración. El antiguo patriarca José tuvo desde su más tierna edad una revelación de la gloria que le estaba reservada. Dios le hizo ver en un sueño al sol y a la luna inclinándose con respeto ante él. Pero aquel sueño profético se verificó en el segundo, José, de una manera mucho más esplendorosa que en el primero. Puesto que Jesucristo, el verdadero sol de justicia, y María, esa misteriosa luna brillante de resplandores, le prestaron como a su jefe su misión, respeto y obediencia. Almas cristianas, contemplemos a la Virgen Augusta honrando a su santo esposo, hablándole con toda la reserva y deferencia que reclama su cargo de padre y jefe de la santa familia, y presentándole además todos los servicios que podía prestarle. Sí, la que había dicho, yo soy la sierva del Señor, podía decir igualmente, yo soy la sierva de José, que Dios me ha dado por esposo y en quien venero a él mismo. Manifiestas efectivamente, llenas de atenciones para con él. Contemplemos pues, con la más viva emoción, a María, la reina de los ángeles, trabajando por José, dividiendo todo su tiempo entre sus deberes para con Dios y para con su casto esposo, aquella cuyo servicio constituye la gloria de los espíritus celestiales. Se gloria en servir a un pobre artesano. Coloca en el rango de sus primeras obligaciones la de cumplir y hasta prevenir su voluntad, elevándole así por su sumisión por encima de los mismos ángeles. Oh, José, qué honrados vemos, cuando se ha puesto a vuestras órdenes la soberana del cielo y de la tierra, y os rinde homenaje de la dependencia más constante y más completa. Pero no sólo fue honrado José por María, sino que fue amado con el amor más puro y ardiente. Y en efecto, nos dice San Bernardino de Siena, si María ha sido tan menévola para con las personas criminales, ¿qué ternura no tendría al casto esposo que Dios le había dado? María amaba, pues, a José como al escogido de Dios para ser testigo inviolable de su virginidad, para proteger su honor y el de su divino hijo. Le amaba como el representante de Dios Padre y del Espíritu Santo, cuyo lugar ocupaba a su lado. Le amaba con un amor de predilección, como el santo que tenía más puntos de semejanza con ella y con su divino hijo. ¡Oh Dios! ¿Cuántas virtudes debían resplandecer en José para hacerle tan semejante a la que no tiene rival en virtud? ¿Qué grado de santidad necesitaba para hacerle el más amable de los hombres a aquella casta esposa que nada debía amar en el mundo tanto como al Dios que él había dado para protegerla y que a causa de la eminencia de la gracia que poseía nada podía amar que no fuera santo? Los bienaventurados en el cielo se aman con un amor inefable porque participan todos de la vida de Dios. Así, María y José, estos dos bienaventurados de la tierra que participaban de la vista, de las conversaciones y de las acciones de Jesús se aman en un grado mucho más elevado que cualquier otro. La elección que Dios había hecho de sus personas para emplearlos en ministerios más que angélicos, el reconocimiento recíproco de su santidad oculta al resto de los hombres los lazos tan estrechos que los tenían unidos a Jesús, centro de sus afecciones y lazo indisoluble de sus corazones. Todo esto contribuía a aumentar su amor hasta un grado tal que no nos es posible comprender ni medir su expansión. Y al ver todo lo que José hacía y sufría por este querido niño, su amor por aquel gran patriarca era mayor cada día. Las relaciones continuas, la intimidad y el trato aumentan el amor. Vese frecuentemente a los niños educados juntos amarse más tiernamente que los que están unidos por vínculos de sangre. Ahora bien, ¿qué cariño debió formarse entre María y José que vivieron tanto tiempo y tan estrechamente unidos y empleados en un ministerio tan sublime? Acabamos de considerar almas cristianas a María honrando a José y amándole con el amor más puro y más tierno. ¿Dejaremos ahora de imitar el ejemplo de esta buena madre? ¿O si honremos, amemos a José y estemos seguros de que esto será lo más eficaz para desarrollar en nuestro corazón el amor a María? Si nos honramos y nos creemos en la obligación de dar nuestro corazón a la Santísima Virgen, ¿no debemos darle también a José a quien ella ama con tanta ternura? No temamos que se disminuya nuestro afecto por María, no, pues que María forma a una sola persona con José. Amemos pues y honremos a San José y por este medio invitaremos a María, cumpliremos su voluntad y aseguraremos su protección. Amemos y honremos a San José por los motivos de fe y de reconocimiento que nos obligan a ellos. Veamos en él nuestro intercesor para con Dios, nuestro buen Padre, siempre solicito por nuestra salvación. Pongamos nuestra confianza en este gran patriarca por la idea de que quien fue tan honrado y amado en la tierra por María debe ser muy poderoso en el cielo. Persuadámonos de honrar y amar gravedemente a José. Es el medio más directo de asegurarnos la protección de Jesús y María y con esta protección estaremos seguros de adelantar en la práctica de la virtud y de obtener perseverancia final. Coloquio El alma La meditación que acabo de hacer oh glorioso San José sobre la honra que María os ha tributado en la tierra y sobre el amor que os tuvo me llena de alegrías y contento. So es tan generoso para conmigo. Me recibís con tanta bondad todos los días al pie de vuestro altar y me habéis otorgado tantas gracias que mi corazón lleno de la más viva gratitud derrama lágrimas a la vista de tantos prodigios sobrados por vuestro amor. María es la criatura más perfecta en la tierra que ha salido de las manos del Creador. María fue inmaculada desde su concepción y concibió a Jesús sin dejar de ser virgen María es la reina de los ángeles y de los hombres y María os ha amado y honrado sobre la tierra que gloria para vos oh Padre mío bendita sea pues la augusta María que tanto os veneró y bendito y mil veces bendito sea también el Dios tres veces santo que quiso haceros tanto honor. San José te extasiáis hija mía considerando el amor que me tuvo y tienes razón María es la soberana del universo y ser honrado por ella es seguramente un grandísimo favor pero si fue un gran honor para mí haber recibido sus homenajes y en parte su amor cuanto mayor no es para ti este honor puesto que María te ha amado mientras vivía sobre la tierra con el amor más puro y ardiente puesto que María ha hecho por ti lo que ninguna madre ha hecho por su hijo déjame pues hija mía manifestarte brevemente el amor de María a los hombres y por consecuencia a ti y estoy seguro que ya tienes tan buena voluntad que tu corazón se inflama de amor por ella y que le estarás vivamente agradecida si hija mía María te amó sobre la tierra con un amor soberanamente grande y vas a convencerte por ti misma el mejor medio de conocer el amor que una persona tiene por sus semejantes es ver el amor que tiene por Dios y esto es cosa evidente puesto que el amor de Dios y del prójimo derivan de un solo y único mandamiento los dos amores no son dos virtudes sino dos ramas de un mismo tronco dos actos de un mismo hábito de virtud la caridad estos dos amores son si lo consideras bien como dos anillos de una misma cadena como dos flores que salen de la misma mata cuanto más intenso es el amor que una persona tiene a Dios mayor es también el amor que tiene al prójimo lee hija mía la vida de los santos considera un poco sobre su conducta y encontrarás infaliblemente en el conjunto de los actos de cada uno la aplicación del principio que acabo de exponerte ahora bien examina un instante y ve hija mía si ha existido jamás persona alguna que tanto haya amado a Dios como a María y efectivamente ¿cuál podrá ser esta feliz criatura? ¿será algún santo? oh no seguramente todos los santos es verdad han amado mucho a Dios y los ha habido como por ejemplo los mártires que dieron su vida por él y otros que le han amado con un cariño superior a cuanto la lengua puede expresar pero no importa su amor por Dios está tan distante del de María como el cielo de la tierra ¿será algún espíritu bienaventurado de la milicia celestial? no entre la muchedumbre que compone los nueve coros de los ángeles veo que los querubines y serafines están continuamente abrazados al amor de Dios pero los querubines habrían podido bajar al corazón de María a aprender cómo se debe amar a Dios ¿seré yo mismo José elevado por la gracia de Dios a las sublimes funciones? tampoco es cierto que Dios después de haberme colmado de gracias y méritos me ha elevado a la más sublime dignidad la del padre adoptivo de Jesús y me ha dado por consecuencia un corazón capaz de amar como el padre de un Dios debe amar pero Dios había dado a María un corazón de madre y el corazón de María ha dado a luz a Jesús por el amor como la sangre de esta augusta virgen le dio a luz carnalmente oh yo puedo asegurarlo porque lo he visto porque María ha sido mi esposa y he vivido con ella por espacio de 30 años María ha amado a Dios más que todos los ángeles que todos los santos y que yo mismo para tener una idea aproximada de este amor sería preciso haber visto como yo los arrebatos de amor los transportes los éxtasis de esta augusta virgen su corazón era un horno encendido abrazado enteramente de amor divino y ahora hija mía comprendes la conclusión que se desprende el alma oh si glorioso padre comprendo la consecuencia que se desprende de lo que acabáis de decirme comprendo que puesto que de un lado el amor de Dios es la medida del amor al prójimo y por otra parte que María ha amado a Dios más que todas las criaturas juntas el amor de María a los hombres mientras vivía sobre la tierra fue soberanamente grande San José dices la verdad dices la verdad hija mía el amor de María a los hombres fue excesivamente grande reúnes y puedes el amor que todos los padres tienen a sus hijos y el amor de todos los hermanos el amor que todos los esposos tienen a sus esposas y ponen seguida estos amores en el corazón de una sola criatura y a pesar de todo nunca no nunca igualará el amor que María tuvo a los hombres así que hija mía si para mí que tanto he amado a María y que tantos servicios le he prestado ha sido una inmensa gloria haber sido amado y honrado por ella esta gloria no ha sido menor para ti puesto que nada has hecho por ella y puesto que al contrario no has hecho más que contristarla por los pecados que has cometido contra su divino hijo oh hija mía hace un momento te extasiabas en la admirable conducta de María respecto a mí y la bendecías por el amor que me había consagrado pues bien bendísela ahora por el amor inmenso que te manifiesta todos los días repara hija mía con una conducta completamente cristiana las penas que has podido causarle desde que estás en el mundo agradece de lo más íntimo de tu corazón todo lo que ha hecho por ti y está segura que su amor no te faltará y que esta buena madre te protegerá todos los días de tu vida sobre todo en la hora de la muerte resolución amar muchísimo a la santísima virgen recitar frecuentemente el memoriae y no dejar pasar día alguno sin hacerle alguna súplica invocarla en todas nuestras necesidades letanías de san jose señor tened piedad de nosotros jesucristo tened piedad de nosotros señor tened piedad de nosotros jesús óyenos jesús acoge nuestras súplicas padre celestial padre celestial que sois dios tened piedad de nosotros hijo redentor del mundo que sois dios tened piedad de nosotros espíritu santo que sois dios tened piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios tened piedad de nosotros santa maría madre de dios esposa de san jose ruega por nosotros san jose nutricio del verbo encarnado ruega por nosotros san jose coadjutor del gran consejo ruega por nosotros san jose hombre según el corazón de dios ruega por nosotros san jose fiel y prudente servidor ruega por nosotros san jose custodio de la virginidad de maría ruega por nosotros san jose dotado de gracias superiores ruega por nosotros san jose purísimo en virginidad ruega por nosotros san jose profundísimo en humildad ruega por nosotros san jose altísimo en contemplación ruega por nosotros san jose ardientísimo en caridad ruega por nosotros san jose que habéis sido declarado justo por el espíritu santo ruega por nosotros san jose que fuisteis instruido divinamente en el misterio de la encarnación ruega por nosotros san jose que tuvisteis bajo vuestra protección y vuestra obediencia al señor de los señores ruega por nosotros san jose que tuvisteis durante tantos años la vida del mismo dios por regla de la vuestra ruega por nosotros san jose que visteis con maría en las acciones de jesús tantos secretos ignorados de los duros hombres ruega por nosotros san jose fidelísimo imitador del gran silencio de jesús y maría ruega por nosotros san jose que fuisteis ignorado de los hombres y conocido solo de dios ruega por nosotros san jose que ocupáis el primer puesto entre los patriarcas ruega por nosotros san jose que habéis muerto santamente en los brazos de jesús y maría ruega por nosotros san jose que anunciasteis la venida de cristo a los limbos ruega por nosotros san jose a quien se cree resucitado con jesucristo ruega por nosotros san jose que habéis sido recompensado en el cielo con una gloria especialísima ruega por nosotros san jose padre y consolador de los afligidos ruega por nosotros san jose protector de los pecadores arrepentidos ruega por nosotros san jose poderosísimo para socorrernos en los peligros de la vida y en la hora de la muerte ruega por nosotros por vuestra infancia escúchanos jesús cordero de dios que quitas los pecados del mundo acoge nuestros ruegos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor ruega por nosotros bienaventurado san jose a fin de que seamos dignos de las promesas de jesucristo oración oh dios cuya bondad y sabiduría son infinitas y que al elevar al justo jose a la dignidad de esposo de maría le disteis los derechos y autoridad de padre sobre vuestro único hijo haced que imitando el respeto la sumisión y el cariño que el mismo jesucristo y su santísima madre tuvieron a este gran santo le veneremos también con piedad filial a fin de obtener por su intercesión la gracia de amaros y serviros en este mundo en espíritu y verdad para tener la dicha de poseeros jesús maría y jose os doy mi corazón mi espíritu y mi vida jesús maría y jose asistirme en la vida y en mi última agonía jesús maría y jose haced que expire en vuestra compañía memorae acordaos oh castísimo esposo de la virgen maría san jose mi amable protector que nunca se ha oído decir que ninguno de los que ha invocado vuestra protección o implorado vuestros auxilios hayan quedado sin consuelo lleno de confianza en vuestro poder llego a vuestra presencia y me recomiendo con fervor no desdeñéis mis oraciones oh vos que habéis sido llamado padre del redentor si no he escuchado las con benevolencia y dignaos recibirla favorablemente así sea que se ha oído o o o o o o o Gracias por ver el video.